Humberto Eco Humberto Eco Sean Connery El nombre de la rosa Juan Fernández Todo esto lo sacamos de una de las novelas de mayor éxito del mundo y lo transformamos en un escenario ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Y cómo lo ve Juan Fernández a través de los ojos de Humberto Eco? Bueno, yo verlo a través de los ojos de Humberto Eco es un poco complicado no sé cómo no sé qué opinaría Humberto hombre, me imagino que estaría contento porque lo que sí es cierto es que hemos sido bueno, Garbi ha sido muy respetuosa en su versión y en su puesta en escena de hecho por eso Humberto Eco le ha concedido los derechos para mí ha sido un regalo maravilloso que haya caído en mis manos este texto y poder interpretar a este personaje del cual yo estoy enamorado desde que vi la película ya por los años 80 y tantos siempre quise hacer de Guillermo de Baskerville pero nunca creí que podría llegar a hacerlo y entonces cuando José Antonio Vitoria me llamó hace un par de meses para proponerme este trabajo no reaccioné en el momento me quedé como en shock y bueno vi primero la película después leí la novela en su día y ahora he vuelto he vuelto a empezar he vuelto a releerla sobre todo los pasajes que hablan de Guillermo porque no me ha dado tiempo yo estaba haciendo una serie para televisión cuando me ofrecieron la sustitución de Carra de Lejalde y he tenido tiempo más o menos para aprenderme el texto aprenderme lo que es la puesta en escena y leer los pasajes en los que hablaba de Guillermo para tener información es que son los compañeros que se van chicos estamos haciendo una entrevista pero estos son los gajes del oficio ustedes no se preocupen Carlos bien seguimos seguimos hay una cosa que también sorprende lo que a mí más me sorprende lo que más digamos me ha dejado aquí abierto cuando tuve la oportunidad de ver este espectáculo teatral en vivo y en directo que es como que los personajes salen de la novela y cobran vida es una de las pocas veces que sucede esto sí por eso digo que tanto la versión como la puesta en escena de Garbi ha sido un un acierto porque creo que de una ha sido complicado llegar a llegar a a esto pero se resuelve de una manera muy sencilla y muy fácil es un la escenografía es un libro que se abre y se se va descomponiendo en los mil espacios que aparecen en digo mil por decir una cifra que aparecen en la historia y los personajes salimos del libro y entramos en el libro entonces yo creo que el espectador la sensación que tiene es como de que de una escena a otra es como si estuviéramos pasando páginas y yo creo que eso es muy bonito desde el punto de vista del espectador porque el espectáculo cobra un punto muy mágico es como bucear dentro de la novela y lo que en un momento dado el espectador puede llegar a tener en su imaginación plasmárselo en vivo y en directo o sea los personajes están vivos y eso es maravilloso personajes que podrían estar perfectamente llevados a la actualidad personajes que si eh hablan de una historia de una historia que conmueve al mundo entero pero que también está conmoviendo en estos momentos es decir eh se adelantan los personajes se adelanta Humberto Eco o es que la historia en realidad eh se ha quedado estancada porque lo que sucedía hace tres siglos está sucediendo también yo creo que el ser humano no evoluciona al ser humano deberían de haberlo inventado los japoneses porque estos lo hacen evolucionando de una manera muy rápida eh como deberíamos ser como los 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 iphone los ipad que cada cada cinco años hay uno nuevo y es mejorable ¿no? el ser humano no ha evolucionado nada seguimos teniendo los mismos problemas que tenemos en el siglo XIII en el siglo XIV la edad media eh la corrupción el 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 afán de poder el el fanatismo o sea que en el siglo XXI siga habiendo siga habiendo radicales y fanáticos no tiene ningún sentido por una por la religión ¿qué es la religión? es que es que cuando este señor bueno es que no voy a dar nombres porque si no me me pongo me caliento me caliento y no quiero decir bueno en fin quiero decir que seguimos teniendo los mismos problemas de siempre porque el ser humano estorpe en ese aspecto es como a diferencia del burro va tropezando una y otra vez en la misma piedra y no aprende de sus propios errores dices no voy a dar nombres para no calentarme pero por ejemplo yo te voy a preguntar ¿crees que si Rocco Varela viese este espectáculo se sentiría identificado con alguno de los personajes que se interpretan? si Rocco Varela es es Jorge de Burgos es un fanático radical es un señor que a mi juicio está enfermo y debería de ir a un psicólogo y que le mirara esa cabecita y que se se la despejara y sobre todo que le abriera que tuviera cierta apertura porque estamos en el siglo XXI los feudos y las edades medias y todas esas cosas quedaron muy atrás o sea a mi me pareció maravilloso el otro día vi en la televisión no sé si fue ayer o antes de ayer una manifestación que hubo a la entrada de una iglesia me parece de este grupo feminista que no sé cómo se llama que van como desnudas van de cintura para arriba van desnudas reivindicando pues los derechos de la mujer ¿no? entonces se manifestaban en contra de la ley esta del aborto que él le ha inculcado al señor Luis Gallardón para que la lleve a cabo porque a mí lo que me parece terrible es que un gobierno a estas alturas de la película siga influenciado por la iglesia ¿pero esto qué es? imaginemos porque obviamente pues ya que Humberto Eco imaginación no le falta en esta maravillosa novela imaginemos que a Garbilo Sada tampoco le falta imaginación y de pronto piensa en que el señor Gallardón puede hacer uno de los personajes de esta maravillosa novela en esta fantástica función ¿qué personaje haría? sin duda alguna el abad el abad es un señor que es un es un político y a la vista está que es capaz de condenar a tres seres inocentes por darle la razón al fanático de turno que en este caso es el inquisidor la política yo no entiendo mucho de política pero lo que sí te demuestra los últimos acontecimientos es que por encima de todos ellos hay una serie de poderes como son el poder económico que son los que manipulan absolutamente al poder político y que uno puede tener muy buenas intenciones hasta que llega al poder cuando llega al poder viene el tío Paco con las rebajas como yo le llamo y donde dije digo digo Diego que es lo que le ha pasado al Partido Popular con una serie de promesas hechas en su campaña electoral que no ha cumplido ni una sola pues por eso digo que el Callardón sería el abad el abad es una persona con muy buenas intenciones hasta que el inquisidor le dice no esto es verde entonces el abad en vez de decir que es rojo que es como es el color decide que es verde porque lo ha dicho el inquisidor háblanos que de una apuesta tan arriesgada que ya ha sido un gran hechizo en el cine que ha sido un gran hechizo como no también la novela ¿cómo ha sido ese trabajo y esta transformación para llevarlo a un escenario? yo el proceso de trabajo francamente no te puedo hablar mucho porque ya te digo yo me incorporé a esto mucho después yo no he tenido proceso de trabajo yo he ensayado tres días y el cuarto lo hice con 700 personas sentadas en el patio de butacas entonces yo he tenido mi propio proceso de trabajo en mi casa conmigo mismo y mis paranoias y mis pesadillas y mi ordenador y mi libro y mi película porque tenía que beber de alguna fuente yo no he tenido un trabajo de mesa con todo el equipo pues porque fue una sustitución de aquí te pillo aquí te mato y entonces no te puedo hablar de lo que ha sido el proceso de trabajo porque no lo he vivido yo te puedo hablar de lo que ha sido mi proceso de trabajo que ha sido un horror pero porque fue una fue una contrarreloj en la que me tenía que aprender yo tenía yo el primer ensayo llevaba diez escenas aprendidas en el segundo ensayo llevaba dieciocho y en el tercero llevaba la función y todos y todos los movimientos o sea como de locos mis primeras funciones fueron intentar que no se me olvidara el texto intentar por donde salgo por donde entro entonces el personaje estaba un poco ausente era yo defendiendo como buenamente podía e intentando sacar adelante un espectáculo ahora ya lo tengo muy bien cogido y entonces el personaje ahora sí está empezando a crecer yo en mi proceso de trabajo ahora que ya tengo tiempo de centrarme y de investigar y hurgar y rascar en el fondo de Guillermo es ya te digo es la novela Humberto es un autor muy descriptivo y describe muy bien cada situación cada estado de ánimo las mochilas con las que carga Guillermo de Básquerville desde que fue presidente de la Inquisición hasta hasta los días en los que ocurre la acción y todo eso pues ya me es un bagaje que he ido que he ido haciendo poco a poco y ese ha sido mi proceso de trabajo el proceso de trabajo de ellos es que no lo sé me cuentan cosas pero no te lo puedo explicar con certeza porque no lo he vivido es cierto que hay mucha gente que ha visto la película que ha leído también la novela y que va a venir a ver la función de teatro desde fuera y como espectador que no sé si lo habrás podido o no observar ¿cuáles son las diferencias que existen si es que hay las y qué es lo que ofrece la obra de teatro que le haya faltado por ejemplo a la película o al contrario? Bueno vamos a ver lo que tiene de bueno la película que no tiene la obra de teatro es que la película te muestra mientras que la función de teatro tenemos que contarlo hay cosas en las que no se pueden mostrar son imposibles tenemos que contarlo y además no podemos hacerlo de una manera muy descriptiva porque si no aburriríamos a las ovejas lo bueno que tiene la función de teatro con respecto a la película pues que los personajes están vivos hay escenas y hay personajes que aparecen en la función que en la película no tienen ninguna relevancia como es el personaje de Bencio de Opsala por ejemplo Berengario en la película no habla aquí tiene dos escenas importantes Remigio de Abaragine tiene una escena maravillosa que está en la novela y que en la película no aparece hay cosas que sí que hemos extraído de la novela porque Garvey creyó que eran necesarias para la historia y hay otras cosas que hemos tenido que quitar porque evidentemente estaríamos unas semanas sentados en el patio de butacas pero en resumidas cuentas yo creo que lo que diferencia a la función de teatro de la película es que la función de teatro es teatro y la película es una película maravillosa pero es una película los personajes están aquí y esta función tiene un punto de magia que la película por ser hiperrealista no tiene aquí todo lo creamos con mucha imaginación y eso siempre es muy mágico pues que la magia no te abandone que la magia te persiga siempre y que la magia se instale en este escenario durante ocho semanas como mínimo muchas gracias gracias hasta luego